¿Qué es la desigualdad de la economía? La economía inicial persiste, con pequeñas variantes alrededor de toda la historia, y que la economía no va a resolver el problema de la desigualdad, que la solución tiene que venir de otro lado, que él no especifica, pero de fuera del campo de la economía. La economía reproduce esa situación irreversiblemente de manera ineluctable, y por lo tanto no hay que poner demasiadas esperanzas en que el cambio tiene que venir desde la economía. El otro punto interesante político general que habrá es el relativo a qué quiere decir que las Fuerzas Armadas deben estar subordinadas al poder constitucional, o subordinadas al poder civil. ¿Qué distingue? No es lo mismo, dice. Porque subordinados al poder constitucional quiere decir subordinados al poder del Estado, y al Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, porque la Constitución lo nombra tal que es el presidente de la República. Mientras que sometidos al poder civil es sometidos al gobierno de turno, y ellos no deben obedecer al gobierno de turno, sino que ellos son una institución del Estado, y no de la coyuntura, no de las circunstancias políticas del momento. Entonces plantea un dilema para los militares, digamos, que él considera delicado, que él considera difícil, y es a qué deben responder los militares. ¿A qué son subordinados? Entonces, lo dejo ahí por abrirle los apetitos, digamos, hacia este tipo de temas. Muy interesante, muy completo, y sobre todo con un tema sugerente. ¿Qué cambios han acontecido en el Perú de los últimos 50 años? Dada la problemática y la calidad de los autores que responden a esta pregunta, se trata de un libro muy recomendable. Bueno, el primero, el estudio de Adolfo Figueroa sobre la desigualdad en el Perú, que muestra cómo después de tantas peripecias del ASCO-Kukimori, seguimos siendo uno de los países más desiguales del mundo, y esto es tanto en los años 60, como en nuestros días 50 años después. Bueno, son artículos muy de fondo, muy profundos y de gran ambición interpretativa de las décadas que acaban de pasar en la historia del Perú, en cuanto a la economía, cómo en la cultura, cómo en la nación y la política. Bueno, el literario es el que más me ha llamado la atención, en parte porque ahí mis fundamentos profesionales son menores, que en otros temas sobre los cuales sí he tratado un poco más, como son campos de ciencias sociales. Confiamos en que sí, confiamos en que ya los movimientos no sean tan pendulares como las décadas pasadas y que avancemos con menos lastre del pasado, caminando un poco más rápido, recogiendo de las raíces lo valioso y lo profundo, pero más ágiles también. ¡Gracias!